Iniciaron las novenas de Aguinaldos como ya es tradición estos 24 años de existencia del canal de los barranqueños Enlace Televisión con la alegría que caracteriza a esta familia que siempre está más cerca de ti La sugerente de esta empresa de comunicaciones resalta la realización de esta tradicional celebración Iniciamos esta fiesta maravillosa que son las novenas tradicionales y por supuesto nuestra familia Enlace Televisión año a año nos reunimos en torno al pesebre para fortalecernos, para la acción de gracias Para encomendar nuestras peticiones en familia entonces es una tradición muy bonita Y hoy arrancamos con muchísima alegría esta actividad con todo el equipo de trabajo Varios son los propósitos que se manifestaron en este segundo día de la novena en homenaje al niño Dios Uno de ellos el de la reconciliación Pues hoy fue la invitación hoy es a romper muros y a reconciliarnos con nosotros mismos Con nuestros compañeros, con Dios, fortalecer nuestra fe Ese fue el mensaje que nos quedó claro a todos y fue muy bonito el compartir Año tras año nos organizamos por dependencias, cada dependencia organiza la novena de cada día Es una programación previa que la preparamos con mucho cariño para nuestros compañeros Con mucha dedicación y es algo que vivimos muy bonito todos los días de la novena Con la alegría que caracteriza a esta familia Enlace Televisión Se espera que toda la ciudadanía pase una fiesta de Navidad en paz y mucha prosperidad Allá para todos en el año venidero Bueno, la invitación especial para toda la comunidad es celebrar Sí, con todo lo que es el espíritu de Navidad de estas novenas Que es reconciliación, que es paz, que es amor, que es fortalecer nuestra fe Fortalecernos como amigos, como familia Eso es la fiesta de la verdadera Navidad y es lo que nos decimos y recreamos en la novena ¡Gracias!